Buenas amigos, hoy vamos a ver como grabamos un CD de audio normal o un CD de audio en MP3 La diferencia es que un CD de audio normal lo podemos reproducir en cualquier reproductor de CD y un CD de audio en MP3 solo lo podemos reproducir en CDs o sea, un aparato reproductor de CDs que lea MP3 Hoy en día la mayoría de los aparatos leen MP3, pero no en todos los casos Entonces para ello vamos a abrir primero Nero Burning ROM Yo porque tengo Nero Burning ROM y Nero Express y todo eso También podemos abrir Nero Express Pero en este caso vamos a usar Nero Express Sea abriéndolo como lo abrí yo desde Nero Burning ROM o abriéndolo desde otro sitio Tenemos abierto Nero Burning ROM o Nero Express, perdón Y con Nero Express nos vamos a donde pone música Aquí ya nos pone, crea un CD de audio estándar CD de audio estándar que funciona en todos los reproductores de CD de audio Y pues aquí tenemos para MP3 Un CD de audio Los archivos en MP3 se van a convertir en normal Normalmente un disco de CD normal nos cogen como mucho unas 19 o 20 canciones Un CD de audio normal pues sería esto Aquí, ahora nos vamos a CD de audio Simplemente pinchamos Aquí esto sale pero Añadir Y en añadir pues añadimos donde tengamos la música Yo por ejemplo en escritorio Le voy donde tengo la música Ahí tengo las canciones Puedo pasar de una a una Que sería pinchar Sería pinchar Y añadir Un pinchazo Añadir Un pinchazo Añadir Ahora lo podemos hacer Pinchando aquí Y con el ratón pinchado Venir hacia abajo por aquí Meter para aquí Y ahora le damos añadir Al añadir Nos añade todas Me dice que algunos archivos ya se han seleccionado Porque fue los que metí antes Entonces le doy así Le doy así y tal Y van pasando todos Bien Una vez que ya tenemos pasados todos Solo podemos pasarlo Ahora voy a pasar más Ahora ya lo voy a hacer Todos de golpe Pulso el ratón Me vengo abajo Que esto cambia de color Ahí Ahora le doy a añadir Está pasando los archivos En este caso la música Como mucho solo puede llegar hasta aquí Donde está amarillo No se puede pasar de ahí Porque si pasas de ahí Te va a dar problema Ahí hasta ahí podemos grabar Está ahí justo en el punto Si por ejemplo intentamos meter más archivos Voy a meter por ejemplo Otra canción más Esta Ahora ya se me pasa amarillo rojo Entonces si yo ahora quiero grabar Vas a ver ahora por ejemplo Lo que me sale Lo voy a grabar Esto de normalizar Todos los archivos de audio Es para que los archivos de audio Se queden al mismo nivel de volumen Aproximadamente Suelen coger el mismo nivel de volumen Si lo marcamos Si no lo marcamos Pues graba como estén Aunque no suele haber problema Entonces Lo mejor Si el audio está bien No marcarlo Y si no lo marcamos Entonces vamos a siguiente Ahora para grabar Aquí ya he metido además Entonces ahora hay un problema Siguiente Yo le voy a dar a grabar Y ahora No hay suficiente espacio Para grabar la compilación En este disco Inserte otro disco Con más espacio Eso es porque metí Porque metí De más Entonces voy a salir otra vez ¿Desea guardar el proyecto? Pues no Quiero decir que ahí no podemos grabar más Una más Del límite amarillo Es en un CD de audio normal En MP3 sí Porque aparte de MP3 Ya podemos meter muchos más Entonces ahora nos va a salir otra vez aquí He metido el CD otra vez de nuevo Y ahora Vamos a enseñar Como se hace Adecuadamente Abrimos NeuroBurningROM Que se puede abrir en NeroExpress Yo suelo usar NeroExpress Para grabar música Me voy a NeroExpress Aunque También se puede hacer de aquí Pero hoy vamos a hacerlo con NeroExpress O vamos a ver como se hace Porque yo no lo voy a hacer Vamos a música CD de audio Simplemente Añadir Ahora por ejemplo Añadimos Donde esté la carpeta de la música ¿No? Sea en el escritorio O otro lado Aquí pinchamos Aquí pinchamos Que salgan Que salgan los Esto de la música Los iconos de la música Porque no se puede grabar La carpeta Hay que grabarlo así Entonces ahora Les doy a añadir Y se van todos para acá Vale Ahora vuelvo a añadir más Voy atrás Pincho otra vez en esto Por ejemplo Me vengo Puedo Como te dije antes De uno en uno O marcamos todos Y añadir En este caso Pues aún sobró Y bueno Puedo volver a meter más Puedo meter por ejemplo Una Se puede hacer así manual O sea una a una Dos Vamos a ver Vemos que está corriendo Esta línea Voy a meter otro tres Ahí ya sería el límite Ahí ya sería el límite Ahora aquí ya Esto lo cierro Ahora aquí ya puedo grabar Aunque está aquí un poquito Metido en el amarillo Entonces Me voy Donde le pone borrar Así en borrar Me quito uno Y como no ha llegado Al amarillo Ni ha pasado del amarillo Ya me da la opción De grabar De siguiente Para grabar Y normalizar Los archivos de audio Como os dije antes Para el volumen más o menos Estar nivelado Vamos a la siguiente Y ahora ya me da La opción de grabar Yo no le voy a dar Porque no voy a grabar un CD Porque no necesito Tengo ya esos CDs grabados Pero vosotros le dais a grabar Empieza a grabar Y al final os pondrá La grabación ha finalizado correctamente En caso de que haya algún error Os pondrá La grabación ha fallado Entonces ahora Me voy atrás Porque yo no lo voy a hacer Aunque ahora Voy a hacer otra cosa Me voy atrás Está a punto de volver tal Por si no quieren tal ¿Desde agua a dar el proyecto? Pues no Yo nunca guardo el proyecto Ahora vamos a ver Cómo grabamos MP3 Abrimos Nero Burning Rom O abrimos Nero Express Mejor Porque ahora ya hay que usar Nero Express Y nos vamos a música Música Y nos vamos donde pone CD de audio Hooker Boss Creo un CD de audio Con todos los archivos MP3 Y ahora Aquí ya podemos meter Más de 100 canciones Pinchamos Y añadir Ahora me voy como antes A añadir Y ahora me va a dejar Y ahora me va a dejar Meter muchas canciones Hay que buscar la carpeta Nunca se puede grabar con la carpeta Hay que abrir la carpeta Que salen los iconos de la música Ahí Marcamos todo Añadir Ahora veis Voy a meter tres carpetas Se puede meter más Pero voy a meter tres Solo para que veáis Antes con dos Ya tenía Hasta aquí la rayita llena Ahora veis Ahora veis que he metido dos Voy a meter tres Voy a meter tres Y ya veis Que aún me sigue quedando mucho espacio Quiere decir que puedo meter Muchas más Hasta aquí El límite es este Se puede grabar estas olas Hasta aquí Hasta aquí Con tal que no pase el amarillo Podemos grabar Sin problema eso Y nada Siguiente Siguiente Borrar Aquí podemos dejar esta aquí O quitarlo Siguiente Y como antes de grabar Aquí me pone que va a crear Un disco multisession Pero los discos multisession Solo se pueden leer En algunos reproductores Desde DVD o DCD Entonces Si desactiva la multisession Hay que grabar Sin multisession Para que no haya problema Entonces Si desactivamos La opción de multisession Entonces aquí nos pregunta Si deseamos Desactivar la multisession Ahora Le damos así Que yo no le voy a dar Y ya está Nos desactiva la multisession En caso que nos salga Porque a lo mejor nos sale Entonces Si desactivamos la multisession Ya el disco queda cerrado Y lo podemos reproducir En cualquier Reproductor de CD O de DVD Este mensaje me sale Porque tengo varias cosas abiertas Pero nunca grabéis Sin O sea Nunca grabéis En multisession Siempre Siempre Desactivar Multisession Para que se pueda Reproducir En cualquier Reproductor de DVD O de CD Que ahora la mayoría Leen todos MP3 Porque si no Vais a tener problema A la hora de reproducir No va a reconocer el disco Así que no olvidéis Desactivar siempre La multisession Queda el disco Grabado Con lo que le metiste Y cerrado Y ya no se puede Grabar más en él Yo aquí voy a Quitar esto Porque no voy a hacerlo Vosotros le diráis Desactivarais la multisession Y la dais a grabar Y listo Lo voy a dar atrás Me cierro esto Y le digo que no quiero Galdar el proyecto Y ya está Y eso es todo Como se graba Un CD Normal Y un CD De MP3 Venga amigos Eso ha sido todo Y Esperamos Que os haya valido De algo Que os haya valido Que os haya valido Que os haya valido